Esa peligra, pilas ahí hoy. Gracias por la compañía. Voy a ir a pocas palabras. ¿Le puedo llevar una friada? Llévatela, al jambriado. Mi señora, un placer, un gusto. Mi Dios me la bendiga. Chao. Hasta luego. Oye, mami, ven acá. Tú me puedes hacer un favorcito. Yo necesito, yo necesito llegar a... Pedro, ¿me deja a ti qué te está pasando? Un día me dice que me amas, que me quieres, que eres capaz de dejar la música por mí. ¿Y qué pasa? Cuando llegan a la hora de los actos, entonces me dice que tienes un vuelo a mediodía y yo como una pendeja arreglándome póndeme bonita para recibirte para que tú no llegues, para que no aparezcas. Tú no sabes la noche que yo pasé. No he probado un bocado, no me lo estás preguntando, pero aquí donde estoy, yo estoy mal. Amanecía, preocupada por ti. Y tú en un parrandón con el hombre ese. ¿Quién sabe quién es? Porque mujeres han debido estar contigo. ¡Ey, no es que nada es el animal feo que la mujer ha conseguido, hombre! ¿Ya está siendo así, Lucía? Yo estaba viviendo con unos amigos y nadie me quedé dormido. Hoy me levanté y ya había amanecido. ¿Qué hice? Cogí un vuelo y dime para mi casa, ve a mi mujer. No me parece. ¿No te parece? A mí tampoco me parece lo que estás diciendo tú. Porque hay veces que sí pelea y hay por cosas que son justas. Pero vas a pelear con cualquier pendeja. ¿Pendeja? Es que te parece poquito lo que estás haciendo. Ve a Dios mío, yo no he pegado el ojo. Pensando que a ti te había pasado algo. Bueno, en eso sí tenéis razón. Ahora tampoco voy a dejar crucificar a mí porque me tomó un otro. Y por esto, por esto te va a llevar la botella. Vení pa' acá. Si la escondré yo es peor porque el día que la encuentre me la peguemos también. ¡Ve, Lucía, hombre! Vamos, negra, hacemos una jarepa ahí con un hígado de cebollabi. ¿Cobemos los dos? ¿Tú quedó un hígado mío? ¡Cobemos los dos! ¡Mama! ¿Y esto qué? ¡Eh, granbe! Ahora uno pasmado, ahora sin ron aquí. Negra, trata de ir allá conmigo, ¿eh? Vete a recostar a la sala, dime. Yo no quiero hablar contigo. Ya vienes tú con tus embustes y ya queremos enredar, ¿no? Hombre, negra, ya, hombre. Yo sé que... Ajá, me pasé de piña, me tomé unos tragos, no te llamé, pero ya, ya estoy aquí. Te aseguro que fueron unos tragos, dime, ¿eh? ¿Eh? ¿O metiste la porquería esa también? Bueno, sí, también. ¿Qué, Dios me dé? ¿Y tú lo dices así? ¿Tan capante? ¿Después de que me lo habías prometido? Bueno, ¿y qué pasó, oye? ¿Tú qué estás pensando? Mira, no me grites, yo necesito de hacer tu ayuda, yo necesito que me grites, hombre. Escúchame y después me grites y todo, pero escuchame, mi amor. ¿Qué te voy a escuchar? Anda, anda, decime la cosa. Llegó el gerente de la disquera, fuimos a un restaurante con el muchacho este media vaca que vino aquí. Y bueno, pues, comimos, empezamos a tomar y pues me entró la tentación de meter esa vaina y fue a dar un poquitico, un poquitico, porque eso me sirvió para migajarme toda la noche. No, Dios mío, yo no puedo más con eso. No, tú tienes que buscarte un médico. Yo ya no te puedo ayudar con esta situación. No, mi amor, yo necesito médico. Yo creo que... O me siento de porquería yo esta mañana. Creo que yo no me tomas esa vaina, mi amor. No. Esa canción ya yo la conozco. Ve, Dios mío, ¿sabes cuál es el problema? Que si tú sigas así, mi hijo, va a llegar un día que no vas a encontrar ni familia, ni hijos, ni música, nada. Te vas a quedar solo. No digas y eso que por el miedo a perderte es que llegué hasta ahora, porque yo no sabía si llegué y echaste mentiras o decíste la verdad. No sabía qué hacer, pero decidí venir a enfrentar las cosas como un varón que soy. Y te juro, mi amor, que no es como otras veces que me he perdido en la droga y... No, te vas a fumar mi tiqui y enseguida se me pasó tu nombre por la cabeza y el de mi pelado. Y ya, con eso bastó y me arrepentí lo que había hecho. Por eso estoy aquí enfrentando las cosas, mi amor. ¿Pero tú qué querías entonces? ¿Que yo te reciba un desayuno, que te reciba alegre, que te lo aplauda, Dios me dice? No, yo no puedo hacer eso. No, Dios me dice, ya... Esto no se puede más. Mi amor, hombre. No seas tan trágica, hombre. ¿Cómo que no sea trágica? ¿Tú sabes cómo me siento yo aquí? Dios me dice, sin un esposo. Oye, mi hijo tiene un papá por horas, un papá prestado, que es más de la calle que de aquí. Yo quiero tener al hombre con el que yo me casé, poderlo besar, poderlo abrazar, sin tener que rechazarlo porque coñó, porque se puso a beber, porque quién sabe qué otras cosas se puso a hacer.